Que veras hoy, en este vídeo, si hago clic en el audio, me muestra el texto, y puedo reescribirlo luego de guardarlo, y puedo guardarlo con cambios agregados. Y esta justo en la parte derecha. No en el centro como antes. Hoy veremos la nueva novedad, de ClipChamp, con la opción de texto a voz. Una vez dentro, haremos clic, donde dice, grabar y crear. Y vamos a pulsar donde dice texto a voz. Y lo primero que notaremos es que está a mano derecha, con algunas novedades que iremos mirando al pasar el vídeo. Veremos idiomas, voces, emociones, tono y el texto. Algo que llamara nuestra atención, es lo siguiente, si escribías algo malo, era eliminarlo, y volver de nuevo, pero ya no es así. Hoy veremos en tu Yamaha, oye, tu Yamaha RX, a dos A. Modificaremos el primer audio, como le expliqué al principio de este vídeo. Clic encima del audio, nos saldrá lo que hemos escrito y pondremos lo que se nos quedó por agregar, observen un ejemplo. Recuerden guardar para efectuar los cambios. Hoy veremos en tu Yamaha, oye en tu Yamaha RX, a dos A. Si no reproducirá lo que ya estaba sin los cambios nuevo. Y listo. Pueden ver el cambio que hice. Se agrego donde lo agregue, en el primer audio. Hoy veremos en tu Yamaha lo siguiente. Hoy en tu Yamaha RX, a dos A. Hoy en tu Yamaha, gracias. Gracias.